Amigos de ASP.com, les saludo otra vez desde Convention Center, aquí en Phoenix, la casa del Super Bowl 57. Roger Goodell la jugó, como dicen a los que les gusta el fútbol, de tres dedos, la verdad. Memo Schultz le hizo la pregunta obligada con respecto al juego en México, y el comisionado de la NFL le dijo, palabras más, palabras menos, ese no es un problema de la NFL. Ese es un problema de los dueños de la Azteca. Dijo, no es por falta de apoyo, es simplemente porque el estadio se está remodelando de cara a la Copa del Mundo 2026. Así que cuando tengan su estadio listo, con todo gusto la NFL estará de regreso en la Ciudad de México. Mucho se ha hablado, por ahí he escuchado y leído, con algunos colegas incluso que están aquí enviados al Super Bowl, que el Estadio de los Tigres, el nuevo Estadio de los Tigres, podría ser una opción alternativa. Honestamente, y que nadie se me sienta, eso lo dudo muchísimo. El socio comercial de la NFL en México se llama Televisa, punto y se acabó. La casa de la NFL en México es el Estadio Azteca. Y hasta que el Estadio Azteca no esté listo, entonces no tendremos juego de NFL en la capital del país. Así de simple, así de sencillo. La NFL volverá, sí, yo estimo que en 2024, pero si no es en 2024, volverá hasta que el Estadio Azteca esté listo para recibir una vez más un juego de temporada regular de la NFL. No antes y no en ningún otro estadio, por más bonito que esté o por más nuevo que esté. El socio se llama Televisa y la casa de Televisa es el Estadio Azteca. Así de las cosas, hay que tener paciencia para ver de nuevo y tener de nuevo un juego de la NFL de temporada regular en la Ciudad de México, en el Coloso de Santa Rosa. Les mando un fuerte abrazo, les saludo desde aquí, desde Convention Center, en el día en el que Roger Goodell dijo, volveremos a la Ciudad de México. ¿Cuándo? No lo sabemos. Esperemos que sea pronto. Gracias. Gracias.